¡Hola niños! ¿Cómo están? Les habla su tía Camila. Espero que se encuentren muy bien junto con sus familias en sus casas. El día de hoy vamos a reforzar la segmentación sílabica. Recordemos que la segmentación sílabica es la habilidad de separar palabras de acuerdo a la cantidad de sílabas que contenga cada una. Existen palabras cortas, o sea que tienen pocas sílabas, y palabras largas que tienen más sílabas o muchas sílabas. Para esto hoy vamos a trabajar con unos amigos. Estos amigos son los que aparecen en la película Toy Story. En este juego debes reconocer e identificar cuántas sílabas tiene cada palabra que te vamos a mostrar. ¿Ya? La forma para hacerlo es dando un aplauso o golpeando una superficie por cada sílaba que tenga la palabra. ¿Ya? Ahora a trabajar. La primera palabra que tenemos acá es la palabra manzana. Y la vamos a separar de la siguiente forma. La palabra man-sa-na. Nos arrojo el número tres. A ver, vamos a ver. Sí, la palabra manzana tiene tres sílabas. ¡Muy bien! Plátano. Pla-ta-no. Tres. La palabra plátano también tiene tres sílabas. ¡Bien! ¡Buen trabajo! Auto. 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 Excelente. Dos sílabas tienen la palabra auto. Pe-pino. Pe-pi-no. 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 La palabra pepino tiene tres sílabas. Pe-lo-ta. 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 Pe-lo-ta tiene tres sílabas. ¡Muy bien! Teléfono. Te-le-fo-no. Cuatro. La palabra teléfono tiene cuatro sílabas. Mo-to. Mo-to. Tiene dos sílabas. ¿Te diste cuenta de algo? La palabra teléfono tenía cuatro sílabas. Y Mo-to tiene solo dos. Eso quiere decir que la palabra teléfono, Ema, es más larga que la palabra Mo-to. Continuemos. Perro. Pe-ro. Dos sílabas. Caracol. Ca-ra-co-l. ¡Muy bien! La palabra caracol tiene tres sílabas. Gato. Ga-to. La palabra gato tiene dos sílabas. Felicitaciones. Hemos terminado. Ahora te invito a segmentar palabras con objetos que tengas en tu casa. Pueden ser objetos que están en tu pieza, objetos que están en la cocina o objetos que están en el baño. Yo me despido y les mando un abrazo gigante y un cariñoso saludo. Y nos vemos pronto. Adiós.